Porque te atento, quiero que conozcas, toda la verdad Yo nací de pobre, nací como el chino Hasta que más pobre, tienes que yo de amar Quienes que crecer, sin mirar los platos Que tuve el cuerpo y la maldad Yo te entrego mi alma, y entre aquel Y prometo amarte, con sinceridad Amor de pobre, no es triste, no puedo darte Amor de pobre, como el juro en tu vida Si te interese, la propuesta de cariño Decide ahora, porque ya no aguanto más Amor de pobre, no es triste, cariño y corazón Es una maldita intención del corazón Si decides a creer, me te lo juro Voy a cuidarte, con cariño y tu amor Tienes que quererme, sin mirar los platos Que tuve el cuerpo y la maldad Yo te entrego mi alma, y entre aquel Y te interese, la propuesta de cariño Amor de pobre, que tuve el cuerpo y la maldad Amor de pobre, como el juro en tu vida Si te interese, la propuesta de cariño Decide ahora, porque ya no aguanto más Amor de pobre, no es triste, cariño y corazón Es la más limpia intención del corazón Dime, dime, a que me dices todo Voy a cuidarte con cariño y mucho amor